A ver, la que está a nuestra izquierda, la negrita, ¿cómo se llama? No, no, no. Bueno, ya veremos luego cómo se llama. Es así tipo chuchillo, un poco tipo chihuahua. Es muy pequeñita y tendrá tres o cuatro meses. Súper buena y mimosa, muy sumisa. Y luego esta otra chiquinina, pues tendrá siete o ocho meses. Muy tímida, aunque también pequeñita y buena. Y esta no creo que crezca más, que pesara ahora cuatro kilos o una cosa así. Una perrita mini, mini, mini. Las dos buenísimas, amorosas. Una con más miedo que otra. Están aquí, pues, una perrera. ¿Eh? Y hay carita de pena. Gracias.